del circo soy da nombre al espectáculo del que disfrutarán los pineros este viernes y sábado a propósito de la visita del circo nacional de cuba a la tierra pinera como parte de las actividades del verano el espectáculo de variedades mostrará en sus presentaciones actos acrobáticos de contorsiones magia traga fuegos habilidades con zancos y juegos de participación con los payasos este viernes 15 de julio habrá doble función 5 de la tarde y 9 y 30 de la noche en el cine teatro caribe en tanto el sábado los artistas circenses llegarán hasta la fe segundo por la importancia del territorio pinero para ofrecer una presentación a las 11 de la mañana en el cine de esa localidad y en horas de la noche 9 y 30 volverán al escenario del cine caribe en la ciudad nueva gerona la familia podrá adquirir las entradas en las taquillas de estas instituciones culturales para los residentes en nueva gerona por el valor de 60 pesos y en la fe 50 pesos katia álvarez isla visión